Y pasemos dos ratos Y pasemos dos ratos Y pasemos dos ratos Si contigo te quedas O con otro te quedas No me importa un caraco Porque se que volveras Si contigo te quedas Con otro te quedas No me importa un caraco Porque se que volveras Y si con otro pasas de rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Y ahora dame el palco, y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Yo te acepto el rato, y lo hacemos lo rato Y lo hacemos lo rato, y lo hacemos lo rato Y lo hacemos lo rato Siempre que se va, regresa a mí No importa qué digan, nos gusta a ti Y siempre que se va, regresa a mí No importa qué digan, nos gusta a ti No importa qué digan, nos gusta a ti Les gustó mi nueva canción Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que no me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo No vale madre Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas, o con otro tú te vas Y si conmigo te vas a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Y si conmigo te vas a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Les voy a contar algo Yo, en la industria musical Escuchen esto, en la industria en la que yo me muevo En la industria musical He tenido cero amigos Cero amigos Porque realmente es muy difícil En esta industria es muy complicado Pero hay una persona La cual yo le puedo decir Padrino en la música Y más allá de padrino Le puedo decir Que es mi parcejo Mi amigo Esa persona la acompaña esta noche Y quiero que ustedes lo reciban con un fuerte aplauso Y una fuerte aguda Quiero invitar a mi amigo A mi pana de lado A mi hermano Con ustedes Es por Cattee 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 No te pase de arriba No mamoo Cattee No mamoo No mamoo Quiero que le dices Quiero que le dices unas palabras de este público hermoso Unas palabras de este público ¿Qué le quiero decir? Que no puedo decir Decirlo en casa Poder compartir Y verlo crecer Hace muchos años Es un honor Compartir el escenario Con mi hermanito Mi todo Mi pecho Después de tantos años En el City He podido compartir el escenario contigo Es un honor Ahora te toca a ti Te toca a ti Te toca a ti Nos toca Es como una dinámica Es una dinámica Mira Es muy interesante Porque Y si con otro Pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Te ha ganado el cuarto Y si con otro Pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Y yo me acerco el rato Y pasemos por un 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 rato Y si no nos lo pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si no nos lo pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los cuatro Y aunque acepto el rato Y lo hacemos otro 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 rato Muchas gracias, Monterrey, Dios los bendiga